de Bolivia, junto a otras autoridades del departamento y también municipio, para brindar un informe con respecto a las medidas que se están tomando con respecto al coronavirus. Les dejamos con el audio ambiente de esta conferencia de prensa. Saludar a las autoridades, al gobernador, al alcalde, a los amigos de la prensa, a todos los orureños, las orureñas, decirles que celebro el hecho de que hay una conciencia en el departamento de Oruro. Hemos hecho un recorrido y lo que la Organización Mundial de la Salud nos insiste y nos... Hablar primero de la epidemia y luego de la pandemia, hacen un par de meses, nos decían de que lo que nos tiene o nos puede salvar es la disciplina. Y nos hemos visto como gobierno obligados a endurecer todas las medidas porque hay manifestaciones adversas y nuestro deber es cuidar la salud de todos los bolivianos. Y nuestro deber, en una primera instancia, también es reflexionar a todos los bolivianos y las bolivianas. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Tenemos que respetar todas las medidas que se lleven adelante porque estamos frente a un enemigo que es invisible. Contra eso estamos luchando. Y si hay personas, de repente por necesidad, que obviamente sí que hay muchas necesidades. Pero en otras ocasiones por intransigencia, desobedecen todas las medidas que se están tomando por... ...en pérdidas en nuestro país, que desacaten. Es por eso que ayer nos hemos visto en la obligación de endurecer las penas. Estamos acá porque sabemos de la necesidad de este departamento. Hace un momento estábamos escuchando al alcalde y nos manifestaba las necesidades y debilidades en el sistema de salud. Y yo debo lamentar escuchando ante semejante desafío que nosotros estamos tratando, pero las manifestaciones son las mismas. Nuestro sistema de salud es muy débil. Eso lo hemos heredado, pero gracias a Dios tenemos el compromiso, la fortaleza y la fe de que vamos a vencer esta pandemia. Pero tiene que ser con la ayuda de todos ustedes, ayudándonos unos a otros. Hemos llegado hasta esta ciudad para paliar necesidades, porque estamos muy conscientes que las necesidades son muchas. Y celebro que estemos enfrentando esta pandemia en coordinación con las autoridades como debe ser. Porque esto no tiene colores políticos, porque la vida de los bolivianos y las bolivianas a nosotros como autoridades nos interesa mucho y ahora es nuestra prioridad. Y ante eso, por el momento, estamos haciendo entrega de 206 ítems para la salud. La firma de un contrato para dos centros de salud prefabricados por Cofadena. Hubiésemos querido tener los hospitales completamente habilitados, pero ahora tenemos que improvisar. Pero tenemos la fortaleza de trabajar por todos ustedes y en la medida de nuestras posibilidades que estemos visitando todos los departamentos, vamos a recibir todas las demandas, así como las estamos recibiendo en Oruro. Y vamos, si Dios así nos los permite, vamos a ir dotándoles de todo lo que necesiten. Tenemos también la entrega de insumos de biodiversidad, perdón, de bioseguridad. Esto que se los hace llegar la Dirección de Gestión Social, Gobernador Alcalde, porque es una de las emergencias. Siempre nos están reclamando los equipos y estamos dejando también aquí en Oruro para que puedan ser utilizados. Y reitero, autoridades locales, reitero, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a seguir dotando de todo lo que sea necesario, pero juntos vamos a enfrentar esta pandemia. Y también vamos a tener la adecuación de un laboratorio de análisis del COVID-19. Esto es algo también que teníamos o tenemos todavía muy limitado, pero estamos acelerando la posibilidad por la urgencia de que acá tengan también un laboratorio, porque a veces la emergencia no espera. Y el hecho de tener que trasladar todas las pruebas de un departamento a otro se nos demora. Pero evidentemente esta es una emergencia mundial que nos está poniendo en esta situación a todos los países del mundo. Y sobre la base de lo que tenemos, estamos trabajando, seguiremos atendiendo todas las necesidades y yo espero seguir coordinando, porque lo más desafortunado que podemos tener en este momento es que autoridades locales, estoy haciendo referencia a gobernadores, alcalde, a los sedes que ahora tienen un protagonismo fundamental para nosotros, no quieran coordinar con el gobierno central. No estamos ahora para estar viendo colores políticos. La responsabilidad es de todos, el esfuerzo es de todos los niveles de Estado. Nosotros estamos centrando todo nuestro esfuerzo para combatir la pandemia. No estamos midiendo recursos, estamos redireccionando todos los recursos, porque lo importante, lo principal ahora son las vidas de todos los bolivianos y de todas las bolivianas. agradecida con Dios, porque nos da la fuerza de seguir adelante cada día, a pesar de cualquier adversidad. Y pido a todos los orureños y las orureñas que nos unamos en este esfuerzo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, amigos de todo el país, es así que, de esta manera, la Presidenta de Estado, junto a autoridades, el Gobernador del Departamento de Oruro, el doctor Solón Pizarro, el alcalde de la ciudad de Oruro, bueno, van a firmar los convenios ya mencionados, 206 ítems para la ciudad de Oruro. Además, también ha comprometido otras acciones para prevenir el coronavirus. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en la ciudad de Oruro. La presencia también de los ministros, hablamos del ministro de Salud, Aníbal Cruz, también presente en esta jornada, el ministro de Obras Públicas y Servicios y Viviendas, Iván Arias, y juntamente a otros ministros, están presentes en la ciudad de Oruro para, como siempre, luchar contra esta pandemia mundial. Podemos apreciar en este instante la firma correspondiente por parte de las autoridades para también continuar con más acciones de prevención con respecto al coronavirus. Esto es lo que se está suscitando a esta hora de la mañana en la ciudad de Oruro. Muy bien, muchas gracias, Lodvin. Importantísima la información que se ha generado allá en Oruro con la...